Miri Molina Anoche cuando la vi se me paró el relojito Y no pude ver la hora que estaba con mi amorcito Anoche cuando la vi se me paró el relojito Y no pude ver la hora que estaba con mi amorcito Se me paró el relojito 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 Cada vez que se me para tengo que darle la cuerda Voy a comprar uno nuevo y no seguir con el problema Cada vez que se me para tengo que darle la cuerda Voy a comprar uno nuevo y no seguir con el problema Se me paró el relojito Se me paró el relojito Cuando desperté, ya lo tenía parado Ayer ya se me despiden por llegar tarde al trabajo Porque el maldito reloj ya se me había parado Se me paró el relojito 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 Oti, siempre Oti Porque está papá, tu mané Se me paró el relojito